FUSIÓN 360 Este concepto se refiere a un spline, como en esta imagen, de una figura 3D que se repite a lo largo de todo el perímetro de este spline que es de tipo cerrado. Ahora, existe este tipo, también lo podemos encontrar, por ejemplo, acá. Bueno, acá podemos encontrar otro ejemplo, este muy característico, que es el que vamos a realizar. Acá tenemos una placa que tiene un vástago perforado y roscado, y aquí hay una perforación. Esta perforación la vamos a repetir por todo el perímetro exterior de esta placa. Para ello, ocupamos en la paleta Crear, Pattern on Path, patrón a lo largo del camino, que lo tengo como acceso directo. Entonces, marcamos la herramienta. Primero definimos qué es lo que vamos a copiar, en este caso la perforación exterior. Esta perforación es una cara. Ahora, seleccionamos el camino, que sería el perímetro exterior. Al momento de seleccionar este camino, aparece una flecha, que es la flecha de dirección. Por defecto, aparece la cantidad de perforaciones. Por ejemplo, 10 perforaciones. Ahora, las 10 perforaciones que están acá, se están copiando en una distancia de 68,5. Si yo desplazo la flecha, esta distancia se hace más grande, y cada vez el espacio es mayor. Al mover la flecha, aparecen unos puntos, que ahí estoy llegando a cierta distancia con respecto al inicio, que es el de acá. Entonces, si llegamos con la flecha, ahí nuevamente, marca un punto negro. Nuevamente, un punto negro muy pequeño atrás de la flecha, y diríamos llegar acá. Ahí se puede ver que la última perforación no calza con la inicial. Ahí está calzando. Es decir, que el perímetro exterior es de 357,1. Ahora, si nosotros lo vemos desde vista superior, estas marcas de ticket significan las perforaciones, pero están fuera de nuestro camino, es porque está copiándolo de forma paralela. Entonces, debo marcar la dirección del camino, y ahí se puede ver que las perforaciones están dentro de la figura. Marcamos un OK, y ahí se puede ver la distancia de 10 perforaciones en torno al camino exterior.